Unos minutos con Heidi Díaz Co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad Hace algún tiempo leí en un libro que no recuerdo el nombre, se los confieso Pero si el mensaje que les traigo hoy Una leyenda sufi, les comparto Una familia llegó a un pueblo buscando vivienda para comprar Y se encuentran a un maestro sufi Le dicen, bueno señor, sería usted tan amable de decirme cómo es la gente de este pueblo Queremos comprar una vivienda por aquí El maestro sufi le devuelve una pregunta Diciéndole, ¿y cómo es la gente de su pueblo? Esta familia le responde La gente de mi pueblo es negativa, es conflictiva, son poco sociables Y el maestro sufi le responde Así es la gente de este pueblo Estas personas siguen caminando Y llega otra familia Esta familia Le preguntan al maestro sufi Buena señor, sería usted tan amable de decirme cómo es la gente de este pueblo El maestro sufi le devuelve Una pregunta Y le dice ¿Y cómo es la gente de su pueblo? La familia le responde La gente de mi pueblo es solidaria Son buenas personas Positivas Son optimistas El maestro sufi le responde Así es la gente de este pueblo La familia que se había ido Había escuchado la respuesta Que el maestro sufi le dio a la segunda familia que llegó a hacerle la pregunta Y se devuelven y le dicen Señor ¿Por qué usted le ha dado A esta familia La misma respuesta que me ha dado a mí? Y aquí me detengo Para hacer La reflexión que les traigo hoy Lo bueno o lo malo que vemos En otros Forma parte de nosotros Uf Esto es un balde de agua Si no Pasaría desapercibido entre nosotros Si Lo que nosotros percibimos en otros No está en nosotros En nuestro sistema de creencias Pasa desapercibido Si yo estoy viendo algo Positivo o negativo Eso es lo que me está devolviendo el espejo Me estoy mirando Y como choca Que Nos digan esto O que yo en este momento Les diga esto Los invito a tomarse Un poquito de agua Para digerir Si Yo utilizo eso Te los confieso Yo cuando recibo una información Y de repente Mueve mi sistema de creencias Tomo agua De hecho Que fue una parte de mí Tomar agua Me encanta tomar agua Pero Para digerir La información Tomo agua Si lo deseas Lo puedes hacer en este momento O al terminar De escucharme No ha pasado nada En lo que me enfoco En eso me convierto Lo maravilloso Es que Suavemente Desde el amor Puedo corregir Mis pensamientos erróneos Y Sin culparme Sin juicios Corregir Ese sistema de creencias Que ha sido Formado Desde que Desde que Llegamos puro a este mundo Y el entorno Nos ha ido Este Domesticando Con un sistema De creencias Que creemos Que es Verdadero Porque Le damos el valor A lo que Formó parte De nuestra Crianza Y formación Desde niños Hemos sido Domesticados No hagas esto Esto es malo Esto es bueno Y eso es Relativo Porque lo que es bueno Para mí Probablemente No es bueno Para el otro Todo va a depender De los principios Y de las creencias Que tengamos ¿Qué es lo maravilloso De esto? Que puedo ir Corrigiendo El pensamiento Sin juzgarme Puedo Cambiar Lo viejo Y adoptar Lo que realmente En este instante De mi vida Considero Es verdadero Es la verdad Entonces La relatividad Y entra la palabra Elección Escoger Elijo Ver lo bueno O lo malo Es mi decisión Y vuelvo nuevamente A decir Yo soy 100% Responsable De lo que me pasa De lo que veo De lo que digo De lo que hago Pues sí Ay pero es que me pasan Cosas Negativas O Yo eso No lo No lo creí A medida que van Despertando Esas neuronas Dormidas Y vamos Adquiriendo Nueva información Tenemos La responsabilidad De cómo Utilizarla Y la voy a utilizar Para mi beneficio No para Dañarme Sino para Seguir En mi proceso De crecimiento Y evolución En este mundo Ilusorio Wow Soy 100% Responsable Asumo La responsabilidad Y ahí es donde yo digo Bendigo Bien oculto En toda situación Así no me gusta Lo que esté mirando Porque detrás de eso Está el bien oculto Dentras de esa apariencia De eso aparentemente negativo Está el bien oculto Bendigo el bien oculto Y lo veo manifestado En el mundo de las formas Entonces el día de hoy Les invito A reflexionar A revisarnos Ver qué me sirve Dentro de mis sistemas De creencias Con qué me quedo Y Qué no Qué no Pero tampoco pasa nada Porque toda experiencia Es una oportunidad Para crecer Si les gustó Dale like Comparte Y suscríbete A este canal Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete